¿Quieres darle cumplimiento a la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual? Te cuento cómo hacerlo en menos de un minuto. La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual me exige que mi organización sea un espacio seguro libre de violencias sexuales. Esto tiene que ser así para todas las personas y en especial para las mujeres trabajadoras. Además del acoso sexual, se deberán considerar en nuestros protocolos otras formas de violencia sexual, como la difusión de información de carácter sexual imágenes o vídeos íntimos, el envío de mensajes de contenido sexual sin consentimiento el chantaje o la extorsión sexual ante amenaza y posibles publicaciones o información sexual privada. Además de esto, se especifica que la prevención no sólo debe darse en los espacios físicos de la empresa sino que también se debe prestar especial atención a los espacios digitales como pueden ser aplicaciones de mensajería corporativas, email, la propia intranet. Y para conseguir esto, no sólo tenemos que considerar la violencia sexual como un riesgo del puesto de trabajo en los estudios psicosociales sino que tendremos que poner en marcha mecanismos para garantizar que los espacios de trabajo sean seguros y estén libres de violencia sexual. Y ahora ya sabes cómo darle cumplimiento a la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual.